Yo! Arranco pidiéndoles perdón porque ustedes llegan pidiéndome un jueves de bici hace cuánto tiempo, no sé ni cuándo fue la última vez que lo hicimos pero hoy tenemos una buena razón para hacer un jueves de bici, tenemos dos cosas nuevas que han llegado dos cosas totalmente innovadoras y dos cosas que van a cambiar el mountain bike y el ciclismo para siempre una de ellas no es Manuel, pero él sabe lo que es aquí está la nueva supercaliber 2020 tan esperada esta bicicleta ya está disponible aquí en Bike4U, Ariel como ha sido el recibimiento de la bicicleta más esperada del 2020 sí, sí, esto está en todas las cámaras de Puerto Rico, en todos los Facebook mira este es el sistema nuevo de shock ISO Strut ahí está por aquí lo dice ISO Strut ahí está, este es el shock que es Fox ahí está el shock desmontado y todo para que vean cómo funciona mira qué brutal está ese sistema, esto no tiene nadie pa parte de los fichureos de esta bicicleta, el principal y uno de los más importantes para mí es esto que está aquí tienen estos tornillitos aquí y tiene tornillitos acá y eso significa que tiene para dos botelleros y para mí eso es una de las cosas más importantes porque en las carreras de endurance tú necesitas dos botellas y ahora la nueva full suspension de Trek pues tiene para dos botellas que eso es bien importante otra de las cosas que más me gusta es lo se ve súper sleek, sabe, como simple, o sea no hay embelecos ni cables por fuera nada de eso, mira por dónde salen los cables aquí detrás aquí sale el cable de la transmisión que esto se puede obviar si le ponemos un inalámbrico y el cable del freno de atrás que sale, viene por aquí y aquí también tiene como un protector para el disco aquí atrás, ve ah vaya, sí mira tiene una plaquita aquí que siempre sí que siempre uno guaya el cuadro ahí es cierto, mira qué brutal está ese detalle tiene solamente este pivote aquí, aquí no hay pivote y acá tampoco así que lo que hay son estos bearings aquí y nada más y obviamente este, sí, esto que es tan finito y si lo ves tiene como una curvita esto flexea, hace que haga este movimiento también así se ve sí, ahí se ve, mira para allá así que esos son los detalles más importantes y otra cosa siempre que uno se cae, vuela en canto un pedazo de pintura porque el guía le da el cuadro, en esta no pasa con el cisterna de Nut Black y esto lo que hace es que, pam, ya el guía no va a pasar más de ahí esto que tiene ahí estas letras siempre van a estar ahí con este sistemita que está ahí, no vas a guayar el cuadro y te vas a asegurar de que ahí siempre diga supercaliber tiene esto aquí también, esto viene de la FUELIX porque si usted fija, la geometría de la FUELIX y esta anda en bicicleta cuando viene aquí el down tube tiene como que una retira y empieza a bajar estas ahora las hicieron desde acá estos papeles de estabilidad, ves que empiezan desde aquí entonces ahí puedes hacer esto del knock lock entonces le pusieron este protector aquí verdad, por si tiene una caída bien brutal trambólica si uno lo quiera así, verdad pues esto va a proteger el cuadro a proteger el cuadro ahí si así que esta es la nueva supercaliber que modelo es este en específico? es la 9.7 que nos llegaron llegaron 3 a Puerto Rico este ya mismo vienen las 9.8 también que lo que cambia es pues los componentes que ya sería con GX los ARO los COBI 30 son carbón son más anchos estos son carbón también, verdad? estos son los COBI si estos es elite pero son de carbón son más finitos los COBI 30 pues son 30 si, son los que tiene mi bici son más anchos si este PROJECT ONE todavía no ha salido que hay 2 o 3 por ahí estamos esperando tratando de ver el paciente todavía no tenemos la PROJECT ONE esta viene en dos colores viene este color y el otro que es como azulito y amarillo así que es dos tonos pues nosotros estamos esperando la PROJECT ONE que más o menos se supone que saliera en noviembre, verdad? pero atrasaron un poquito más si se están vendiendo tantas las bicis se quedaron cortos de... parece hay que esperar hay que esperar pero viene por ahí para cuánto... desde cuánto comienza esta bicileta el precio? es el mismo frame en todas el mismo frame exacto lo que cambia y el shock también es casi el mismo hay uno que es este... cachima que es el color oro si eso es lo que cambia ahí es el mismo cuadro en todas lo que cambian son los componentes si y esta vale? esta vale 4.849 después por mil dólares más viene la 9.8 ok y esa viene con aros de carbón un poco más ancho y ya lo que le explicaron GX este... guía de carbón un poste de carbón eso es lo que cambian la... así que si usted quiere ver esta bicicleta usted pasa por Bike4View que si todavía no lo han comprado la puede ver si que ya ya hay alguien ahí que esté interesado si pasen pronto porque si no si no van a tener que esperar tiempito a lo que llega la próxima orden que ya está puesta pero la están haciendo vieron lo nuevo ahora vamos a ver lo próximo que también es nuevo esto es lo otro que les vamos a presentar rápidamente usted tiene que ver esto porque esto va a cambiar la forma en que usted sella una goma en el mountain bike y no solo en el mountain bike sino que también en las bicicletas de ruta este es el tan esperado Dart de Stance esto lleva mucho tiempo en desarrollo yo llegué a ver un montón de versiones diferentes y ya por fin lo terminaron y usted se estará preguntando que rayos lo que valiente tiene ahí pues mira esto es lo que yo tengo aquí y esto que tengo aquí no es otra cosa que una inyección para gomas de bicicleta las inyecciones que convencionalmente se usaban era una copia de las inyecciones de carro esta que está aquí y pues resolvían bastante y era no es otra cosa que esto que está aquí esta era la inyección que se usaba antes este a veces funcionaba a veces no a veces había que meterle par de estas cositas a veces le metías el la cosa esta el destornillador esto es como un destornillador y terminaba rompiendo el tape también del aro aquí están los otros refills de los llamados bacons pero eso ya no lo vamos a usar más porque ya está disponible el nuevo dart de stance que es esta cosita que tenemos aquí en esta tapita aquí usted tiene para sacar el gusano del aro que el gusano no es otra cosa que esta cosita que está aquí lo desenrosca aquí bien fácil y ya está entonces aquí usted tiene en esta herramienta usted tiene para dos inyecciones como quien dice usted remueve esta tapita que está aquí y aquí hay como una especie de plumita o a ver si como lo puedo enseñar para que ustedes lo vean bien aquí ve esta cosita que está aquí pues es lo que es la inyección y tiene algo esto tiene un esto tiene un producto puesto o algo o el material reacciona con el líquido de la goma o sea con el stance y entonces voy a sacar esto viene siendo la inyeccióncita tiene ahí como una unas alitas para que no se salga cuando usted lo introduce en la goma y esto tiene aquí esto es una varillita de carbon fiber o grafito y pues mano esto está brutal todavía no lo he usado yo pues porque no estoy corriendo casi pero uno de los beneficios de esta cosa además de que tiene dos aquí ve tiene esta otra por acá también ahí tienes para dos pinchazos en caso de que el tajo sea muy grande puedes sellar le puedes poner más de uno al mismo rotito los beneficios brutales que yo le veo a esto número uno no rompes el tape cuando lo introduces número dos esto hace una reacción química con el con el stance y sella la goma bien brutal no hay que recortarlo ni nada número tres y esto es lo más duro de todo sella por el lado o sea que si la goma la goma por este lado que por aquí ¿verdad? usualmente uno pincha por aquí esto tú lo metes por ahí si coges una piedra y la pinchas por aquí al lado también lo sella y eso está brutal porque en el 99% de los casos que usted pincha una goma por el lado se echaba la goma y tenía que echarle al zafacón así que con esto lo puedes arreglar también puedes arreglar también las gomas tubeless de camellas que estas otras cosas no las podías arreglar con esta si funciona así que yo creo que esto de verdad que va a resolver muchísimo sobre todo en las carreras y en esas corridas largas es bien liviano o sea casi ni se siente esto no pesa nada te lo puedes echar en el jersey te lo puedes echar en el bultito y entonces si utilizas esas dos plumitas o esas dos inyecciones tienen el refill también que lo consigues en la tienda en tu tienda favorita si no tienen el dart pues están atrás pues porque ya eso de las inyecciones eso va a pasar a la mejor vida y aquí están en este potecito vienen 5 inyecciones más 5 darts más y aquí están aquí están todas las plumitas esas aquí están por acá las formas que son así que tiene por las dos que trae y estas de respuesta tendría 7 pero como les dije las respuestas las venden aparte no estoy bien claro del precio sé que el dart se vende como para 25 de 25 a 30 dólares creo no estoy seguro y sé que los refill se van a vender como para de 15 a 20 dólares este la realidad es que mano esto es lo que se va a usar de ahora para abajo porque la verdad es que estas cositas resolvían pero no era como que muy seguro esto ya pasó a la prehistoria espero que les haya gustado este jueves de bici hace tiempo que no hacíamos uno porque hemos estado haciendo muchas cosas y pues la realidad es que he estado corriendo bien poca bici lo subimos hoy miércoles porque mañana es día de acción de gracia y pues no me parecía como que subirlo mañana así que mañana espero que todos tengan un feliz día de acción de gracia ya van a empezar a verlo un poquito más a menudo los jueves de bici recuerda que si tienes alguna duda acerca de estos productos quieres saber donde los consigues me escribes también y todas esas preguntas que ustedes tengan las escribe aquí debajo que los vamos a estar ayudando en un próximo jueves de bici o quizás también lo contestamos aquí dentro recuerda también seguirme en mi otro canal de ciclismo que está aquí debajo se llama Valley Race and Trails ya próximamente le vamos a estar metiendo un poquito más contenido a ese canal porque vamos a estar corriendo y haciendo un poquito más de bicicleta esa bicicleta recuerda que está en venta ya está posteada en todas mis redes así que la puedes buscar por ahí esto ha sido todo por este jueves de bici nos vemos en la próxima